Exactamente y tal cual sucedió Siento que todo ha sido obra del destino No se ni como lo nuestro congenio Pero gracias por acompañarme En este camino, así como vino Corrígeme si me equivoco Quiero que me digas que es lo que te provoco ¿Querías volverme loco? Mira ya lo lograste Recuerdo un domingo Primera vez que me visitaste Aquel día marcaste Para siempre mis días Al irte conociendo más y más me sorprendía Por muchas noches en nuestro futuro Planeamos admirarte y decirte Amor lo logramos Admirar tu carita llena de felicidad Prometimos estar juntos por toda la eternidad El uno para el otro Dispuesto estamos Quiero cumplir contigo todo lo que soñamos Saber que no dudamos de nuestro amor Es una de las cosas que me llena de valor Para decirte que te amo tanto Y es que me tienes cautivado con tu encanto Recuerdo que para verme Te escapabas y te terminaba diciendo Amor ya no lo hagas Dejo que hacer serio Y pararme de derechos Y me derrito de escuchar Hay amores que estás hecho Y de hecho haces que me relaje Demostrar tu amor con cada mensaje Juro que siempre para ti voy a estar Incluso si un día me decides dejar Fallar No Nada de eso Si logras chivearme Con solo un beso Expreso Con toda mi sinceridad Quiero que me ames Con mucha intensidad Mi mayor prioridad Siempre serás Promete que si te alejas Un día volverás Escribiendo para ti Cada verso Me siento más afortunado Del universo Cuando contigo converso Me llenas de placeres Quiero que de la tristeza me liberes Te necesito a ti No quiero más mujeres No diré tu nombre Tú sabes bien quién eres